Mira, este grupo de personas identifican a sus víctimas y se hacen pasar por trabajadores del consulado americano. Tenga mucho cuidado porque son coyotes que solamente buscan sacar dinero de quienes vienen a hacer un trámite. Y ahorita me dijeron que querían una feria para generarla, porque a lo mejor iba a perder mi cita. Sin ocultarse y utilizando diversas labores de convencimiento es como opera un grupo de personas en las instalaciones del consulado americano ubicado en las avenidas Américas y La Paz en Guadalajara. Se aprovechan de la necesidad de las personas o de aquellos de la tercera edad que no tienen conocimiento del proceso. Su fin, el obtener dinero fácil. Y les digo, no se dejen de nadie, que le ofrezco esto, le ofrezco la cita más rápido. Pues es que andan con su que son de adentro y no es cierto. Traen un gafet, ¿verdad? Traen un gafet y no son de ahí, para nada. Su modus operandi es así. Abordan a quienes acuden al centro de atención y se ofrecen a revisar la documentación. Posteriormente, les señalan que está incompleta. Los falsos gestores los llevan a unas oficinas a unos cuantos metros. Pues simplemente nos dijeron que nos hacía falta una copia, que nos hacía falta y que en realidad nos hacía falta y nos equivocamos. Y nos mandó a un lugar, nos siguió, nos hizo raro que tuviera tanta atención. Entonces, nos dijeron que llegamos al lugar y nos dijeron que nos cobraron entre 300 y 350 una copia. Los hombres y mujeres que fungen como coyotes, al verse descubiertos, agreden y amenazan de muerte a quienes los denuncian, con los uniformados que se encuentran en la zona. Elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara afirman que personas denuncian ser víctimas. Hemos un operativo permanente ahí en las inmediaciones tanto del propio consulado como del centro de atención, que se encuentra por Avenida Unión, en donde de manera permanente es una unidad haciendo rondines constantemente y haciendo paradas. Hace un año, autoridades realizaron un operativo para erradicar la problemática. Hubo 10 detenidos y cuatro negocios clausurados. A uno de ellos se le multó. Hoy, los establecimientos siguen haciendo de las mismas. Con imágenes de Rael Robles, Florencia Moreno, Fuerza, Informativa Azteca.